Empecé a usar 1280 porque supuestamente los mejores usan 1280x960 ¿Te gusta? Y tienen razón, porque yo ahora uso 1280x960 ¿1280x960? Vamos Sí, 4-3 La gente re fedea con eso en el stream igual Y después pones Todo bajo menos la segunda opción que la de textura tiene que estar en alta A ver Por eso te va a hacer shots ¿La segunda alta? Sí Ok, listo